Hola que tal, bienvenidos a esta información de viernes aquí en RTA Noticias, enseguida a nuestros titulares. Jaime González Mejía será el nuevo secretario general del Departamento Administrativo de la Función Pública. Disminuye el porcentaje de ocupación de camas UCI en Valledupar. La vacunación dentro de los vehículos en Valledupar se realizará a partir del día sábado 29 de mayo en las instalaciones del Estadio de Fútbol Armando Maestre Paballó. Federación Nacional de Departamentos eligió al gobernador del Cesar como representante de mandatarios ante el OCAD Paz. Zona 8 de Colombia para el Mundo se estrela. Con Fasesar presentará este sábado una obra de Maderos Teatro. James ha sido descartado para jugar eliminatorias y Copa América. Armando Carrillo asume su primer reto como director técnico en propiedad. Liga de Levantamiento de Potencia realizará evento este fin de semana en Valledupar. RTA Noticias es la respuesta. La vacunación dentro de vehículos que ya se aplica en algunas ciudades del país y el mundo comenzará mañana aquí en Valledupar. Así lo ha dicho el secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero Rodríguez. Las secretarías de Salud de Valledupar y Cesar determinaron iniciar el proceso de vacunación COVID-19 dentro de los vehículos. El secretario de Salud del Cesar, Hernán Vaquero Rodríguez, dijo que la vacunación dentro de los vehículos se realizará en las afueras del estadio Armando Baestre Babayó en Valledupar. Explicó el funcionario que se vacunarán hasta cuatro personas dentro del vehículo, siempre y cuando cumplan con los respectivos requisitos. Empieza ese plan piloto en este mismo punto donde vacunaremos en el interior de los vehículos a máximo cuatro personas que vengan en el mismo y que traigan los requisitos necesarios como son el pantallazo de mi vacuna, el llenar, el consentimiento informado y que traigan la fotocopia de la cédula. Con la vacunación dentro de los vehículos se busca evitar el menor contacto posible entre ciudadanos y las aglomeraciones incontrolables que se registran en los puntos de vacunación. Este viernes comenzó el proceso de vacunación en el escenario deportivo, en donde fueron habilitados los espacios necesarios para atender a una mayor cantidad de personas. Es un gusto saludar aquí en nuestros estudios a Charico Valle como todos los viernes en nuestra emisión de RTA Noticias. Charip, bienvenida. Ubalde, es un gusto saludarle a usted y a todos nuestros televidentes en esta nueva emisión. Vamos con más información. El porcentaje en la ocupación de camas UCI en Valledupar disminuyó, así lo vea a conocer la Secretaría de Salud Municipal. Valledupar sigue en alerta roja por el alto porcentaje de ocupación de las camas UCI. Sin embargo, al 28 de mayo la situación ha mejorado sustancialmente. El reporte de la Secretaría de Salud de Valledupar indica que al 28 de mayo hay disponibles 17 camas UCI para atención de las complicaciones por coronavirus. Eso equivale a una ocupación del 90% de la totalidad de camas UCI disponibles que es de 287. Los datos oficiales de COVID-19 en Valledupar concorda el 28 de mayo son 46.701 casos positivos desde el comienzo de la pandemia. Actualmente se registran 780 casos positivos activos. El 27 de mayo se registraron en la ciudad 181 casos positivos y 5 personas fallecidas. Existen en Valledupar 287 camas UCI habilitadas para atención de pacientes COVID-19. De ese total, existen 27 disponibles, lo que equivale a una ocupación del 90%. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. Eduardo Iván Retamoso está con nosotros, aquí en la pantalla de RTA Noticias. Un gusto saludarle, Ubaldo, a usted y a todos nuestros televidentes. Vamos de inmediato con las informaciones. En la mañana de este viernes, nuestra periodista Margarita Eguis estuvo en el estadio Armando Maestre Pabayop un nuevo punto estratégico para vacunación de COVID-19. Hola televidentes de RTA Noticias y seguidores de nuestras redes sociales. Nos encontramos a las afueras del estadio Armando Maestre Pabayop de Valledupar este viernes 28 de mayo. Este lugar que se convirtió en un nuevo centro de vacunación luego de que el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Olmer Jiménez Dita, anunciara que en este estadio se iba a aplicar la vacuna. Vamos a entrevistar a algunas personas para ver cómo se está viviendo hoy la vacunación aquí a las afueras del estadio Armando Maestre. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo se está viviendo la vacunación el día de hoy? No, en el momento todo está normal, no hay inconveniente. A veces que quieren colar la cola, pero lo demás está normal, están entrando de 20 en 20. Cuéntenos, ¿de cuántos años tiene y por cuál de las dosis viene? Tengo 57 años y vengo por la primera. ¿Y aquí están atendiendo las primeras o solo las seguras? Las primeras. Ah, las primeras. Muchas gracias. ¿Cómo está, amiga? Muy buenas, muy buenas. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Marta Peralta. Señorita, ¿cómo se está viviendo aquí la vacunación? No, bastante bien, mucho orden y lo más importante es que nos están asegurando que hay la dosis. ¿Primera dosis? Primera dosis, sí. Estamos de los 50 en adelante. ¿Qué le diría a sus compañeras de fila? No, que esperemos el turno con paciencia porque ya lo estamos logrando. ¿Ha habido algún problema? No, a veces hay mucha gente que ha entrado sin hacer la cola y nosotros tenemos mucho rato de estar esperando. ¿Desde qué hora está esperando? Seis y media. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hola. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Edgar. ¿Viene por qué dosis de vacunación? A vacunarme. ¿Por cuál de las dosis? ¿La primera? La primera, sí. Ok, y cuéntenos, ¿cómo se ha vivido hoy la jornada? Pues con calma, llegué a las seis y media y ya estamos casi por entrar. Ah, ok. ¿Y qué tiene para decirle a sus compañeros de fila? Que hagan la cola con juicio, lo más importante. Ok, muchas gracias. Bien, eso es lo que nos han dicho las personas que se encuentran haciendo fila para recibir su primera dosis de vacuna aquí en el estadio Armando Maestre Pavayop de Valledupar. Con la cámara de Wilson Martínez, Margarita Eguis informó para RTA Noticias. Jaime González fue elegido como nuevo secretario general de la Función Pública. Un viejo refrán dice que cada torero con su cuadrilla. Refrán que aplica muy bien el director general del Departamento Administrativo de la Función Pública, Nerio Alvis Barranco. Tras posesionarse la semana pasada en el cargo, ya se llevó a Jaime Andrés González Mejía como su secretario general. González Mejía fue vicerrector administrativo de la UPC tras la llegada a la rectoría de Darling Guevara. También fue candidato a la Alcaldía de Valledupar y concejal de la capital del Cesar. Asimismo, se desempeñó como contratista en el Ministerio del Interior. Jaime González Mejía es abogado de la Universidad Popular del Cesar, administrador público graduado en la Escuela Superior de Administración Pública, con una especialización en contratación estatal de la Universidad Externado de Colombia. En 2015, González Mejía fue candidato a la Alcaldía de Valledupar, perdiendo las elecciones frente a Augusto Daniel Ramírez Ulla. Fue concejal por cambio radical entre enero de 2012 y agosto de 2015, renunciando para aspirar a la Alcaldía. El reconocido youtuber Luisito Comunica, de nacionalidad mexicana, se encuentra en Colombia haciendo la cobertura informativa de las protestas en la ciudad de Cali. El reconocido influencer mexicano Luisito Comunica, se encuentra hoy en las calles de Colombia, en la ciudad de Cali. La tarde de este 28 de mayo, marchó al lado de los colombianos por cumplirse un mes de haber iniciado el paro nacional. Hoy se cumple un mes de paro nacional en Colombia. En todo el país están pasando marchas pacifistas. El youtuber publicó su presencia en las protestas que se viven en la ciudad en sus historias de Instagram. De inmediato llamó la atención de los jóvenes que se movilizaban por las calles de Cali. Y eso porque no trabaja por el paro nacional. Luis Arturo Villac-Zudec viajó este jueves 27 de mayo desde México a la ciudad de Bogotá. Luego de un estenuante vuelo, aterrizó en el aeropuerto El Dorado. Al día siguiente, emprendió otro viaje que lo llevó a la ciudad de Cali y allí llegó con el propósito de observar cómo se vivía este primer mes de protestas en Colombia. Comienza a moverse la actividad política al interior de la Universidad Popular del Cesar. Edinson Crespo es uno de los aspirantes a los estamentos universitarios. Este es su mensaje. Soy Edinson Crespo Andrade. Tengo un sueño de universidad acreditada, con planta docente cualificada, con espacios deportivos dignos. Una pausa para comerciales, enseguida volveremos con otras noticias. María Carolina Orozco viste a Charik Ovalle. InterSalud en Valledupar. Consultas con todos los especialistas desde 42 mil pesos en menos de 24 horas. Estamos para brindarle una solución efectiva a su salud. InterSalud, su atención oportuna. Librería San Pablo ya está en Valledupar. Más que una librería, es una familia. Textos para niños, agendas, libros de todas las áreas del saber. Librería San Pablo, servicio a domicilio para recibir sus libros en casa. Librería San Pablo, servicio a domicilio para recibir sus libros en casa. Nuestro programa de rehabilitación cardíaca logra el reintegro seguro de los pacientes a su vida laboral y familiar tras un evento cardiovascular. Asimismo, ofrece a la población en general el Centro de Acondicionamiento y Preparación Física, CAP, donde a partir de una evaluación médica, ofrece un plan de entrenamiento personalizado a la medida y necesidades del usuario. También contamos con el Centro de Educación Médica Continuada, con un amplio portafolio de cursos que le permiten al personal de la salud estar a la vanguardia en el diagnóstico y tratamiento de las patologías de alta complejidad. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. Sí, 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. En el día de hoy con el equipo del Observatorio Socioeconómico saldremos a visitar a los establecimientos comerciales que fueron afectados por los hechos durante la última semana. Invitamos a todos los empresarios y comerciantes afectados a que suministren la información necesaria para visibilizar y conocer el impacto económico de esta afectación en sus establecimientos. Todo el equipo del Observatorio Socioeconómico va a estar identificado con su camiseta y con su carnet por lo cual sientan completa tranquilidad para suministrar la información. Las Cayenas hoy es una realidad. Cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno. Dos apartamentos por pisos. Acabados de lujo. Espacios confortables. En la mejor zona de Valledupar. Diagonal a Macro y a la avenida Sierra Nevada. Las Cayenas. Un edificio de apartamentos soñados para tu familia. Construye y vende Carvajal y Soto. Las Cayenas. Ambiente perfecto. Las tortas de mami. Las mejores tortas de Valledupar. Porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado. Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad. Transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida. Cada vez más cerca, más cerca de ti. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular. El gobernador del Cesar fue elegido como representante de mandatarios ante el OCAD Paz. Luis Alberto Monsalvo, gobernador del Cesar, fue elegido por la Federación Nacional de Departamentos como representante de todos los mandatarios del país ante el órgano colegiado de Administración y Decisión, OCAD Paz, Sistema General de Regalías para la Vigencia 2021. Junto al gobernador del Cesar, también fue elegido el mandatario de Arauca. La elección se realizó en sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Federación. Con recursos del OCAD, deberán priorizarse y aprobarse proyectos de inversión relacionados con la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto. James Rodríguez fue desconvocado de la Selección Colombia después de haber recibido la convocatoria para afrontar compromisos de eliminatorias y la Copa América por cuestiones físicas, no podrá estar en estos encuentros. El cuerpo técnico de la Selección Colombia masculina de mayores informó que el jugador James Rodríguez fue desconvocado para los Juegos Ante Perú y Argentina por las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y la Conmebol Copa América 2021. Esto mediante un comunicado de prensa que dio a conocer la Federación a través de sus redes sociales la mañana de este viernes 28 de mayo. La comunicación indicó que en los días pasados, el volante fue sometido a exámenes médicos que determinaron que no se encuentra en un nivel óptimo de competencia, por lo cual no podrá unirse al grupo de convocados por Reinaldo Rueda para los mencionados compromisos y el Campeonato Suramericano. La tarde del jueves, la Federación Colombiana de Fútbol había dado a conocer que Edwin Cardona reemplazará a Juan Fernando Quintero, que no pudo viajar desde China. Ahora el reto para el cuerpo técnico de la Selección, que dirige el profesor Reinaldo Rueda, es buscar el nombre del jugador, que llegará en lugar de James Rodríguez. Armando La Perra Carrillo tendrá la oportunidad de dirigir su primer equipo como técnico en propiedad. Será el equipo azul que jugará el torneo de la primera C en nuestro país. Después de tres años de estar trabajando como asistente técnico del profesor Wilberto Pan en las divisiones inferiores del Valledupar Fútbol Club, Armando La Perra Carrillo asume su primer reto como director técnico en propiedad de un club de fútbol. Bueno, es una responsabilidad muy grande, algo totalmente diferente a lo que venía haciendo a partir del momento de mi retiro como jugador profesional. Tres años de asistente del profesor Wilberto Pan, creo que ha sido una experiencia muy linda, sobre todo por la confianza que me brindó él. Esta nueva faceta del ex delantero del Deportivo Cali la iniciará con el equipo azul, Club Vallenato, que participará en el torneo de la primera C. Y bueno, esto va a ser un paso importante también para darme cuenta en lo personal, cómo se siente ya ser técnico en propiedad y aplicar todo lo que se vino aprendiendo en estos tres últimos años y especialmente en la carrera como futbolista. Armando dijo a RTA Noticias que está a la expectativa y con mucha ilusión de poder transmitir a los muchachos toda la experiencia que ha adquirido. Bueno, yo creo que independientemente la academia siempre es importante, más allá de que hayas jugado fútbol profesional, eso no es sinónimo de que vas a ser un exitoso técnico y hay múltiples ejemplos de eso. Como jugador de fútbol profesional, Armando José Carrillo Dangón, de 35 años, nacido en Valledupar, debutó en 2002 jugando para el Deportivo Cali. También vistió las camisetas de Atlético Huila, Nacional, Deportes Tolima, Envigado, Bucaramanga y Chico, en Colombia. En el fútbol venezolano jugó para La Guaira, Metropolitano y Atlético Venezuela. Su retiro como futbolista lo hizo en el Valledupar Fútbol Club en 2017. La experiencia como futbolista me enseñó que uno, en el momento que decidiera ser técnico en propiedades, rodearse de personas que no solo en lo personal tengas pensamientos afines, sino también en lo futbolístico. Y eso es primordial ahora de un proyecto deportivo. Por el momento y gracias a su capacitación teórica y práctica, durante estos últimos tres años, Carrillo Dangón cuenta con una licencia A de la Federación Colombiana de Fútbol, pero su deseo es seguir preparándose de cara al futuro. Por eso es importante vivenciarlo, el haber estado tres años asistente en el Valledupar Fútbol Club, yo creo que es una garantía de que se pueden hacer las cosas bien. Después contamos con la licencia de la Federación Colombiana de Fútbol para ejercer este cargo como tal. Mientras tanto, se estrenará como timonel del equipo azul, experiencia que comenzó desde que fue nombrado por las directivas del club, pero que comenzará en firme el próximo 31 de mayo con la convocatoria que se llevará a cabo en la cancha José Fernando Cuadrado del barrio Las Flores de Valledupar. Un fuerte vendaval con lluvias se registró ayer en el municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar. Por lo menos unas 100 viviendas resultaron afectadas. Una nueva pausa para comerciales, enseguida regresaremos con otras informaciones. En la Loma Cesar, escuchas RTA Noticias, en la emisora Manantial de Vida, 97.1 FM. RTA Noticias, síguenos en nuestras redes sociales. Manantial de Vida, tu emisora en la Loma, El Paso Cesar. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. ¡Vacunate! En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. En tu par es vida, es progreso. En tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque en tu par es de todos. ¡En tu par! RTA Noticias y Macondo Radio se unen. Escucha la emisión central de RTA Noticias de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde por www.macondoradio.com Optalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece durante todo el mes de mayo el 30% de descuento en cirugías de catarata a todas las madres. Reserva tu cita, alcohol center, 589-4044. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas, pregunte por nuestro programa Cliente Fiel, Clínica Erasmo, cada paciente es diferente, nuestra clínica también. Llegó nuestro Super Hero ganador recargado, con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos, sí, 5 millones de pesos, solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes, pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador, participa y gana, para que giros, cuando hay Super Heroes, colaborador autorizado y vigilado Mintic. Durante este fin de semana se desarrollará en Valledupar un torneo nacional de levantamiento de potencia. La Liga de Levantamiento de Potencia del Cesar se realizará en Valledupar del 28 al 30 de mayo del presente año. El Campeonato Nacional Powerlifting Clásico, evento convocado por la Federación Colombiana de Levantamiento de Potencia, será selectivo al Campeonato Panamericano de Powerlifting en Orlando, Florida, Estados Unidos, y al Campeonato Mundial Powerlifting Clásico en Mish, Bielorrusia. El certamen se realizará desde este viernes y hasta el domingo 30 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Campestre Villa Ocha, frente a la Escuela Ambiental Vía Hurtado. Los deportistas del Cesar estamos preparados para esta dura competencia, sabemos que lo daremos todo para quedar en el primer puesto. El Cesar es el departamento del deporte, por eso seguimos trabajando de las manos de nuestras ligas para posicionarnos como un departamento de grandes eventos deportivos. Más de 180 deportistas de los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Atlántico y Cesar, buscan alcanzar el máximo galardón como campeón nacional. Este viernes 28 de mayo el grupo La Zona 8 de Colombia para el Mundo hizo el lanzamiento de su primer álbum. La Zona 8 de Colombia para el Mundo lanzó en todas las plataformas su primer álbum este 28 de mayo con la participación de 24 cantantes que interpretan 21 canciones de la autoría del compositor, productor y acordeonero Rolando Ochoa. En esta producción fueron invitados Iván Villazón, Farid Ortiz, Jorge Celedón, Margarita Doria, Álex Manga, Peter Manjarres, Ana del Castillo, Los K. Morales, Rafa Pérez, El Mono Zabaleta, Diego Daza, Giancarlo Centeno, entre otros. La Zona 8 es una nueva banda musical que tiene como acordeonero líder a Rolando Ochoa y sus cantantes son Laura Lachina de Barranquilla y Luífer Mercado. Su primer sencillo fue Bidi Bidi Bombón en homenaje a la estrella Selena. La agrupación nació tras la separación del acordeonero con Hélder Dayan Díaz, con quien tenía cuatro años de unión musical y con el que grabó dos álbumes que posicionaron al hijo de Diomedes Díaz como uno de los intérpretes revelación del momento en la música vallenata. La Zona 8 de Colombia para el Mundo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. En horas de la tarde de hoy se realizaron jornadas de protesta aquí en la capital del Cesar para celebrar los primeros 30 días de protesta en Colombia. El recorrido se inició en el Sena del centro de Valledupar. Con esta información terminamos esta emisión de RDA Noticias. Volveremos el próximo lunes. Recuerden que este fin de semana hay confinamiento aquí en Valledupar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!